¡Qué elegancia, ¿no? ¿Cómo me ves? Estoy estupendo, ¿eh? Yo te veo… Tipo fino. Siempre me estoy tocando, no sé por qué. Ya no sé, déjame… Ahora me entiendo, estás muy tocable. No, no, no. Buenas tardes, Chemi. ¿Cómo estás? Sí, encantadísimo. Bueno, ¿estamos bien aquí? Perfecto. ¿Por qué no? ¡El gran Chemi, amigo! ¡Vamos, Pablo! Me ha gustado porque ha dicho más la magia de cerca y es lo que he traído hoy. Mira, ha quedado preparadísimo, pero ha sido un prodigio. Ya me voy a dar cuenta, ya me voy a soltar el truco. ¿Ya lo has visto? Es por culpa del bolígrafo. Correcto. Siempre, siempre. Bueno, vamos allá. ¿Qué ocurre? Hoy estoy muy contento porque voy a unir un poco vuestro mundo con el mío. Cha, cha, cha… Qué místico. ¿Quieres que le echa el chanchalo a Juan? Estaría fantástico, Juan. Juan, usted cuando llegue a ciega, chan, 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 ¿eh? Bueno, haga lo que quiera, Juan, da igual. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Estoy muy contento de que estéis aquí, Tete y Santiago, porque habéis venido a hablar de ser infiel y no miréis con quién. ¡Ojo! Vosotros lo contáis a vuestra manera, el teatro. Yo lo voy a contar un poco a la mía con las cartas. ¿Qué ocurre? Yo he traído por un lado esta pequeña y amada baraja, como digo siempre, pero ya hace muchos años uno de nuestros maestros, Pepe Carrol… Perdón un momento. ¿Me podéis traer un micro ahora? ¿Y unas bravas? ¿Queréis tomar algo vosotros? ¿Qué me están diciendo? Que me están diciendo desde arriba que no se te oye bien. Y yo quisiera que… Mira, un aplauso para Javi, que es mi unpa-lumpa. Es como un unpa-lumpa. ¿Qué es el labor? Qué malo, qué es malo. Como no se te oye bien, lo arreglamos enseguida. Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo improviso, como me da la gana… Juan, chan, 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 chan. Muy bien. Chachi, ha dicho chachi. ¿Cuál le pagas, no? Porque tener un jugador… Mira, mira qué bien estamos ahí. Ya estamos bien, Javi. Ya estamos bien. Gracias. Seguimos, amigos. Adelante. Bueno, lo he dicho. Ya no sé por dónde iba, pero volvemos a empezar. Venga. Os comentaba que uno de nuestros maestros, que fue Pepe Carrol, ya decía que en la baraja no eran 52 cartas, sino que eran 52 amantes. Así que ya empiezo a unir mi mundo con el vuestro. Ya me vais entendiendo por dónde voy. Así que vamos a ir un poco por partes. De esas 52 cartas… Tete, yo voy a pedirte que elijas una carta. También te digo que son amantes, pero no sé si fiel o si infieles. Eso lo veremos después. Sí. Lo veremos después. Ya te cuento, Loco. Pero, como si fuera la obra, no quiero que sea mirando, sino que yo quiero que sea sin mirar. Así que mírame. O miro aquí, da igual. Pero dime alto cuando quieras. Yo voy pasando cartas. Ya. Ahí. Y yo paro por ahí. Ahora, importantísimo, me pongo aquí que se vea. Tete ha parado. Ojo, bien. Un 3 de diamantes. Pero, obviamente, se podía parar en cualquiera. Y voy a pediros que la marquéis no por el dorso, porque el dorso son todas iguales, sino por la parte de delante. Así que, Tete. Por favor. Gracias, Juan. Ponme aquí tu nombre, tu firma, lo que tú quieras por aquí arriba. Vale. Pongo, mira, por así. Y así Santiago lo puede poner abajo. Fantástico. Mira. Perfecto, Santiago. Me pones por aquí abajo también. Aquí pongo lo que tú quieras. Un chanchanchal, ¿no? Un chanchanchal, ¿no? O sea, su rollo. Yo he oído algo. Juan, eres fantástico, Juan. Te vamos a llamar. Juan, el coche. Te vamos a llamar, Juan. Qué guapo eres, Juan. Ahí está. Perfecto, tú mandas. O sea, es la mejor carta firmada que he tenido en la historia y esto tenemos que enseñarlo a cámara, porque esto es apoteósico. Esto es fantástico y fabuloso. Ay, qué bueno. ¿Qué es esto, Santiago? Soy yo. Es clavao. Es clavao. ¿Qué eres tú, de qué? Lo has hecho ahí. Perfecto. ¿Sos calvo? No, no, es verdad. Por importante. Sí que es verdad que haciendo esto, soy calvo. Dice. Esa carta ahora mismo es única en el mundo y lo digo por lo que viene después. Así que primero y por partes. Yo voy a perder esa carta más o menos por la mitad de la baraja. Incluso se puede ver que está por ahí marcadita, por delante. Perdemos por el centro y ahí. Pero ahora voy a ser yo el que dibuje algo que no vais a ver hasta un poquito después. Quique, a ti te voy a dejar verlo, pero no digas nada en el momento. No digas nada en el momento. Cuidado. Podemos cortar más o menos por la mitad de la baraja por cortar aquí un poco para coger otra carta y yo voy a pediros que intentéis adivinar lo que voy a dibujar. Os adelanto desde ya que más que encontrar la carta voy a dispararla. Va, esta es la primera pista. Es un poco complicado, es un poco complicado. Disparar, tampoco me refiero a una pistola con un cañón porque no tengo ni una pistola ni un cañón, también lo tengo que decir. Quique, ayuda a eso un poco. Diles que estoy dibujando ahora. Hombre, yo diría que es una flecha. Una flecha, venga va. ¿Qué puede ser entonces? Una flecha, una flecha. Voy a disparar una flecha que tenemos por ahí. Última pista definitiva. Una flecha, ¿no? ¿No es una bala? Bueno, más doy la pista. Empieza por A, sigue por R y acaba por Co. Ah, un arco. Muy bien, gente. Muy bien. Era un arco. Disparas con un arco. Disparas una flecha con un arco. Perdón, no me explico bien. si nos las haces. Tienes toda la razón. A ver si hablamos bien. Ahora, voy a pediros, por favor, mientras la gente lo ve de cerquita, Teté, con tu dedo índice con el dedo que tú quieras, pásame el dedillo por aquí. Por favor, por favor. Qué bonito. Porque quiero que veas que de verdad, que está pintado fuera de bromas ahora, dibujado y perfecto ahí. No te pongas celoso, por favor, Santiago. Por favor, no vas a ser tú el que se quede sin tocar. Ahí está. Porque importantísimo ahora. No solo habéis podido verlo, no solo habéis podido tocarlo y comprobar, sino que, por decirlo de alguna manera, os habéis cerciorado de que es real. ¿Por qué digo esto? Porque a alguien es lo bueno. Atención. No voy a encontrar la carta yo, sino que lo voy a hacer con el arco. Pero para ello, estáis de acuerdo conmigo que tengo que darle un poco de vida a este arco. Y eso lo voy a hacer algo más o menos así. Así que, atención, porque quiero que esto se vea bien aquí. Porque lo único que hay que hacer es coger esa flecha desde ahí. ¡Hala! Atención. ¿Cómo? Estirar. ¿Cómo? Y contar. Uno, dos, tres, ahora. ¿Qué dices? Pero ojo, porque no es que desaparezca aquí, que puedes volver a tocar ahí. Toca, toca, toca. Que es lo mismo de antes. Pero, amigos, si esa flecha ya no está ahí, quiere decir que en algún punto de esa baraja tiene que estar o espero que esté. Sí que es verdad que esa carta la hemos perdido más o menos por la mitad y no tengo ni idea de dónde estará, pero espero haber apuntado bien. Así que... ¡Ay, cuidado! Tete, por favor. ¡Qué flechazo! Toca ahí y dime si eso está de verdad pintado o dibujado. Es cierto, es real. ¿Está dibujado? Está dibujado. Y sería imposible. No puede ser. Pero si el arco ha atrapado esa carta con esa flecha, quiere decir que esa carta eso ha de ser exactamente. ¿Qué dices? El 3 de Diamante. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? ¡Increíble! Flipo yo que sé cómo lo hago. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¡Aplaudale mucho más fuerte! ¡Tachar! ¡Tachar! Es bueno, ¿eh? Es bueno. Es muy tachar. Eres bueno, tío. Bueno, esa es el guardalaje luego para Wallapop, ¿vale? Y además firma por los dos esto vale el doble. Vale el doble. Quédate tranquilo, vete a hacer magia por ahí por el mundo y sigue creciendo como la puma. Es un tío genial. Chemi, por favor, en la varita mágica, un aplauso para él, amigo. Gracias. Nos vemos para allá, compañeros. Gracias, Chemi. Muy bueno. Gracias. 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 Gracias.